Nuestra vecina Helen Curtis nos señala que ella no ve obras o que se estén haciendo obras en el cono norte del Callao, señala que están cuidadas. Helen, quiero referirme a todo lo que hemos hecho durante el año 2023, que hemos destinado gran parte del presupuesto municipal en mejorar toda la zona norte. La zona norte nos la dejaron caótica, como todo el Callao, pero hemos empezado. 33 urbanizaciones de la zona norte hoy gozan de mejores pistas señalizadas, hay mejores parques, estamos invirtiendo en bulevares, en recuperar las áreas verdes, en construir nuevos parques. Ya tenemos los expedientes técnicos de más de 28 parques, la mayoría de la zona norte del Callao, que van a ser ejecutados por esta gestión. Pero además Helen, las avenidas principales de la zona norte, la avenida Tomás Valle, el Olivar, la avenida Perú y la avenida Pacasmayo. Este es el documento que el Ministerio de Vivienda, porque hemos tocado puertas a todos lados, nos da ya la autorización de las avenidas principales que hemos hablado de la zona norte. Así que te pedimos un poquito de paciencia, ten por seguro que todo este año verás un gran cambio en toda la zona norte del Callao, porque con más obras en este nuevo Callao, progresamos todos.